Hola belleza, yo soy Meloni y quiero darte la bienvenida a un nuevo video Si es la primera vez que me ves, bienvenida a este video y a este canal, espero que te guste muchísimo y lo que voy a estar haciendo hoy, como dice aquí en el título abajo, es que me voy a estar arreglando como lo dice mi signo zodiacal, me voy a maquillar y me voy a vestir, o voy a tratar de vestirme lo más parecido a como diga mi signo zodiacal, si les soy sincera, yo soy fiel creyente de los signos zodiacales yo me la paso buscando en Instagram y leyendo que sí, el horóscopo, la compatibilidad con otros signos y todas estas cuestiones, así que bueno, mi signo es Leo y yo siento que soy una leona, pero de sangre de verdad que sí, y dependiendo del look que me salga, vamos a ver si se parece o no se parece como a mi personalidad Antes de iniciar les voy a leer un poquito sobre mi horóscopo porque quiero leérselos, o sea, quiero saber si de las personas que me ven, quiénes son Leo y quiénes no, porque bueno, sé que también hay Leo que no se identifican para nada con su signo zodiacal y sé que hay otros signos que también se, como que se identifican un poco con otros signos entonces quiero que aquí abajito en los comentarios haya un poquito o una conversación sobre signos zodiacales y saber si ustedes se identifican o no El horóscopo de Leo simboliza la fuerza de la vida y pertenece al elemento del fuego Leo está regido por el sol y su signo opuesto y compatible es acuario, mi mamá es acuario Las personas bajo el signo de Leo suelen tener un buen liderazgo, pero también les caracteriza la prepotencia y suelen tener cierta inmadurez Aquí lo primero que voy a hacer es colocar Leo maquillaje para ver qué sale Y obviamente por aquí les voy a poner la fotito de cómo me voy a maquillar Lo que sale el maquillaje de todos los signos librares, tauro, todos Vamos a ver el de Leo, no veo el de Leo Leo, el de Leo se ve bastante potente No es para nada un tutorial, no sé, para ver cómo es mi signo zodiacal en maquillaje y en ropa Que la verdad no sé qué tanto le atinaré en la ropa Pero bueno, vamos a ver qué tal sale Lo primero que yo siempre hago pues es maquillarme las cejas Así que me las voy a maquillar Ahora voy a hacerme corrector para definirla súper bien En el maquillaje la chica tiene como las cejas como bien marcadas Normalmente a mí sí me gusta maquillarme O sea, siempre estar maquillada, a mí me encanta Y sí soy como que de hacerme maquillajes fuertes Pero la verdad no mucho, o sea, no demasiado Más bien soy como tipo más neutra No, o sea, por lo general no me hago el tipo de maquillaje que me voy a hacer hoy Entonces también por eso quise hacerlo como para no hacer más de lo mismo Y arriesgarme un poquito más Voy a comenzar con los ojos y voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Creation Que es la de Elsa, la verdad me gusta muchísimo Tampoco es que tengo demasiadas, tengo como todas Pero bueno, esta me gusta mucho, les voy a acercar aún más para que vean bien Y voy a agregar un colorcito, o sea, este Este marroncito como de transición Siempre en el signo de Leo dicen que nosotros somos como muy competitivos O muy líderes y así Y pues la verdad yo conozco a varias personas que son Leo, que son signo Leo Y sí se parecen mucho a lo que dicen, o sea, se parecen mucho como a mi personalidad Como que, saben, siempre quieren ser como muy líderes Y yo soy así, o sea No sé cómo explicarles, o sea, no como que imponer mi liderazgo Pero de por sí, o sea, como que siento que en mi naturaleza Es siempre como que ser líder O sea, a veces inconscientemente lo hago Voy a utilizar otro marrón pero mucho más oscuro Es este que está acá Y lo voy a utilizar igual como de transición Ahora lo que voy a hacer es partirme la cuenca Ay, puse el corrector mal pero Y me voy a colocar este plateado que está acá Ahora sí empieza lo bueno y voy a comenzar con el color morado Aquí tengo dos Pero voy a estar utilizando primero este que es más claro Y luego el otro y luego paso al negro Ok, ya estoy en el otro morado que es más oscuro Y un consejito es que siempre cuando vayan a utilizar varios colores Cuando sean colores oscuros Procuren de no irse de una vez al color más oscuro Porque no se va a ver como ese degradado hasta llegar a ese color Ya me estoy comenzando a colocar la base Y o sea, desde ya me veo súper Súper cambiada Ya cuando uno se coloca la base Ya como que el maquillaje va agarrando forma Ya me puse los polvos y el rubor y todo Y ahora voy a aplicarme colores Qué bajito Negro Negro como mi alma Aquí en esta línea de agua inferior Y pues ya amigos, ya estamos terminando Ya solo me falta el look que no lo he buscado Yo ahorita lo voy a buscar y listo Y voy a buscar labios del signo zodiacal Leo Porque en esa foto solo salen los ojos Y entonces pues quiero hacerlo lo más parecido posible Ok, aquí me está apareciendo el color de los labios Aquí me sale que Leo tiene los labios amarillos Y yo, o sea, no tengo obviamente ningún labial amarillo Pero sí tengo sombra amarilla Entonces lo que voy a hacer es como que colocarme algún brillo Y encima me coloco el labial No sé cómo se va a ver estos ojos así con boca amarilla Pero vamos a intentar El brillito tiene un poquito de color Pero no mucho Y que no mucho y se ve Tengo este cuarteto de Bisú Que me fascina demasiado Y este amarillo es bastante potente Miren No se ve Esto fue lo mejor que pude hacer con mis labios Se ve bastante amarillo Así que vamos a pasar a buscar Outfit para signos de Leo Me apareció uno Y me gusta, me gusta Lo que estoy viendo es que tengo la mayoría de las cosas que salen aquí Por aquí les va a aparecer la foto de lo que es Es una chaqueta negra Una camisa de rayas Que esa no tengo Creo que no tengo Pero bueno Vamos a ver qué consigo por ahí Un jean negro lo tengo Una cartera negra la tengo Unos botines negros los tengo Y una bufanda La tengo Así que vamos A mi armario Ok Ya estamos en mi armario Bienvenidos No es muy grande No es gran cosa Pero bueno Vamos Aquí no hay mucha luz Lo siento Vamos a buscar la chaqueta Aquí está La chaqueta La tenemos Tengo que buscar también Una camisa de rayas No tengo camisa O sea, tengo camisa de rayas Pero O sea, esto Pero es de color Y ese era blanco con negro A ver Ah bueno Tengo esta Esta es la que más se parece Es un suéter Es la que más se parece Y es oscura Así que Está bien Ay Dios Vamos a buscar los jeans negros Aquí también Tengo un desastre Aquí están los pantalones negros ¿Y qué más? Ah bueno Y los botines Bueno Y aquí está Mi outfit O sea Lo que más me impresionó Fue que tenía todo Excepto la camisa Pero Súper parecida O sea, lo que no tenía Era como del mismo color Pero Ay ya va Déjenme arreglarme aquí un poquito Pero bueno Este es el outfit También miren Aquí los Los botines Que en la foto tenía La cartera Que aunque no es corta Es cartera negra Así que Súper bien Y Este es mi look Y el outfit Y bueno Bellizos Este fue todo El look De hoy De mi signo zodiacal Leo La verdad Me impresionó bastante Porque es algo que normalmente Yo sí me haría Capaz Lo de los labios amarillos No O sea Así como para salir A la vida normal No Pero Ay me di duro Pero Miren O sea Unos labios amarillos Tampoco es que se veían Súper mal La verdad Me encantó el maquillaje La ropa Me gustó Es algo que Si lo tengo Obviamente Lo uso Like Estuvo Súper chévere Me gustó bastante Este video Entonces bueno Bellizos Espero te haya gustado Muchísimo este video Lo hayas disfrutado Y ahora sí Antes de irnos No olvides suscribirte A mi canal de YouTube Activar la campanita De notificación Y por supuesto Seguirme en mis redes sociales Que por aquí Amiguito como siempre Te las voy a dejar Bye Adiós Chau 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 Chau